Con que nostalquear recuerdo el ayer, cuando llegaste a mi linda Tus ojos estaban llenos de amor, pero lloraba en su fracaso Con que nostalquear recuerdo el ayer, cuando llegaste a mi linda Tus ojos estaban llenos de amor, pero lloraba en su fracaso Creída en el amor, cuando jurabas, te entregué mi juventud, mi vida te hará Creída en el amor, cuando jurabas, te entregué mi juventud, mi vida te hará Creída en el amor, que tú me dabas, te entregué mi juventud, mi vida entera te hará Con que nostalquear recuerdo el ayer, cuando llegaste a mi linda Tus ojos estaban llenos de amor, pero lloraba en su fracaso Creída en el amor, cuando jurabas, te entregué mi juventud, mi vida entera Creída en el amor, cuando jurabas, te entregué mi juventud, mi vida entera Ahora la vida, amor, eso, bonita más maestro Gracias Anita Vilcahuaman, por estar en los mejores momentos de mi vida Desde aquí los mil parabienes, amo, ahora Ahora que todo acabó, y tu vida mejoró, olvidas todo Tus ojos no lloran más, a otros besos te vas, mientras yo sufro Coro Hawa, ha, 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 kara, ja, 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 ja ¡Muchísimas gracias!